¿Sabe usted que tirar la fruta y la verdura todas las semanas es dinero derrochado? Novedad, la lámina Keep Fresh es el secreto barato para mantener los nutrientes. Es simple, segura y práctica. La ahorrará dinero y está científicamente comprobada. La lámina Keep Fresh mantiene la fruta y la verdura fresca hasta el 80% más.